Los casos de dengue están bajando, tenemos en realidad un total de 58.600 casos, que si bien en números absolutos es más alto, cuando uno ve la curva, ve que las últimas tres semanas están bajando de manera bastante marcada. Nosotros, el número absoluto sigue aumentando porque estamos revisando la carga de datos de las semanas previas, con lo cual probablemente este número se incrementó porque sabíamos y decíamos que había un subregistro, una subnotificación. Así que por ahí van a ver eso, pero la realidad es que se está viendo, no solamente en la curva de los casos, sino también en las atenciones, tanto en los centros de salud como en las guardias, que el número continúa bajando. No quiere decir que tenemos que relajarnos, ni muchísimo menos. Seguimos atendiendo pacientes con dengue, el dengue sigue circulando en todo el territorio provincial, pero bueno, ya tenemos un poco más de alivio a lo que es al sistema de salud, que se estresa en estos casos. Nosotros como ciudadanos tenemos que continuar con toda la prevención, tanto en nuestro hogar, de evitar los criaderos de mosquitos, porque ahora está un poco fresco, como he dicho siempre, cuando hace frío el mosquito se va a meter adentro de la casa, entonces bueno, porque la casa todavía está más templada, entonces no tener ningún recipiente que pueda acumular agua, que pueda servir de criadero, seguir utilizando repelente, si puedo en mi casa tener de las mosquiteras, algún tipo de sistema, ya sea químico o mecánico, para evitar la picadura de mosquitos, y por supuesto que si la persona tiene síntomas debe consultar. Van a empezar a circular los virus respiratorios, todavía están un poquito atrasados, pero con el cambio de clima van a circular, entonces cuando una persona se enferma no sabe qué es lo que tiene, y es muy importante para la buena atención consultar al médico. Sumamos un nuevo caso fatal, son 34 total, el último caso fallecido se trata de una persona mayor del departamento San Martín, desde 84 años con comorbilidades, pero el total son 34 casos que fallecieron por dengue en la provincia de Santa Fe, con una edad media joven de 47 años, que es más o menos lo mismo que se ve en el país, y lo mismo que se ve en dengue siempre, nosotros la mayoría de los fallecidos tenían comorbilidades, pero hay algunos que no, entonces si bien más del 60% de las personas que fallecieron tenían enfermedades de base, o una edad que era un extremo de la vida, principalmente adultos mayores, también tuvimos personas jóvenes fallecidas, y por eso es tanto la insistencia en que la gente consulte, que si bien puede comenzar con fiebre, cefalea, amialgias, dolor abdominal, ahí debe consultar para que vean si es el ser dengue o alguna otra cosa, pero sobre todo si cuando me baja la fiebre, empiezo con vómitos, dolor abdominal muy intenso, algún tipo de sangrado, alguna irritabilidad, o se me baja la presión al pasar de sentado a parado, bueno, debo consultar porque esos son signos de alarma, que la cosa pueda andar mal, no quiere decir que vaya a andar mal necesariamente, pero que necesito atención médica.